Y hagamos un nuevo archivo, no fallo, voy a hacer un archivo que se llame, vaya, formulario 1 y vaya, lo voy a hacer en HTML, miren, si usted le va a meter cosas en PHP, entonces hágalo PHP, pero vaya, dejémoslo formulario 1 PHP, dejémoslo ahí, ya no afecta a estas alturas, porque estoy en un web hosting que soporta PHP, pero pongámosle código HTML y aquí le vamos a poner formulario, entonces vamos a hacer un form, como los hemos aprendido ya hicimos muchos, y vamos a ponerle una casilla, por ejemplo, un input text, ID, nombre, no vaya, sí, nombre vaya, label, voy a ir avanzando rápido, aquí tengo nombre, voy a visitar esa página, por cierto, que se llamaba formulario 1.php, nombre, valor 1, que se llame val 1, valor 1, como usted quiera ponerle un 1, cifra 1, ahí usted es libre de ponerle los nombres que quieran sus ID, aquí estamos, y tal vez una hojita de estilo ahí que les pongo un margen, ya eso les queda a ustedes, este diseño, no lo voy a hacer hoy, y él obviamente el submit, que puede ser un button type submit o input type submit, que eso también me enseñé, ahorita vamos a ponerlo con un, vaya, con un input, puede ser con un button también, de tipo submit, eso ya está explicado, submit, un espacio en blanco y un reset, enviar y restablecer, si usted le pone value, recuerde, le puede, le puede poner la etiqueta, si está calculada, a veces no la caché, pero bueno, hay cosas suyas, dejemos la gente calcular, entonces, cuando usted toca el reset, lo que hace es que borra el formulario, si, eso es el input reset, y el otro es para enviarlo, pero a dónde lo va a enviar, y aquí es donde ya va a servir lo del action, el form tiene, aparte de ponerle un ID, el form tiene también dos parámetros o dos atributos, que es primero el type, que es el protocolo de envío, hay post y hay get, empecemos con get, y ya les explico en qué consiste esto del post y del get, en el envío de formularios, y otro parámetro importante es el action, a dónde va a enviar toda la información que está entre form y pleca form, a qué página, a una página del servidor para que la procese, que es precisamente lo que hizo el señor Lendor, Rasmus Lendor, cuando creó PHP, procesar estos formularios y mandarlos a un servidor, para llevar conteos y tráficos, o que luego que lo contactaran, entonces en action va el nombre de la página web, que va a recibir esta información y la va a procesar, que sería un archivo en PHP, entonces sería form, el action sería, vaya, procesar.php, procesar 1 le vamos a poner, procesar 1.php, acá arriba por cierto, formularios get, pongámosle en el title para que recuerden de qué se trataba, e incluso para que nos quede bien documentadito de qué pasó aquí, formularios get, miren esto entonces, el form type get action procesar 1, guardamos, si usted ahorita, le voy a refresh, si usted ahorita le da a calcular, va a decir que no existe la página, porque no la he creado, él quiso enviarnos a esa página, y no existe, entonces vamos a hacer, esta página procesar 1.php, creémosla aquí, new file, procesar 1.php, y ahí está creándolo, y aquí está, entonces en procesar 1 voy a poner los bloques PHP, entonces ahí vamos a procesar lo recibido, conste aquí falta algo que ir a hacer allá al formulario, pero estoy esperando a que ocurra para explicarlo, primero como test, imprimiremos lo que viene del otro lado, o sea del cliente, lo que viene del lado del cliente, usando una función para debug de variables, o sea para poder, hay una función en PHP, que imprime lo que hay dentro de una variable, sin necesidad de hacer un ciclo for, porque es bien tedioso, imagínense que tengo que hacer un for, para saber que viene del otro lado, ya tienen una función para imprimir el contenido de un arreglo, sin necesidad de for, más bien sería usando una función para imprimir arreglos, entonces en PHP los arreglos, se declaran igual que en C++, por ejemplo usted tiene aquí un arreglo, un arreglo 1, y entonces usted le dice vaya que el elemento 0 espera, ya voy a borrar esto, yo solo quiero que lo entiendan, que el elemento 2 es manzana, y que el elemento 3 es uva, o sea así se manejan los arreglos en PHP, miren, y hay una función, que se llama bar dump, y si usted le mete al bar dump, el nombre de un arreglo, voy a guardar ahorita, él les imprime, ese arreglo, démosle calcular para que nos mande a procesar uno, y miren, ahí está impreso, dice que es un arreglo de tamaño 3, y tiene pera, tiene manzana, y tiene uva, para que lo sepan, el tamaño de un arreglo, sé que me cambié de tema ahorita, pero es necesario que lo conozcan, se imprime con el count, miren, está, 3, este devuelve un number, o sea, un entero, un int, ahí está, entonces, es 3, solo para que las conozcan estas funciones, pero ahorita comentaríamos esto, sí, solo era para que lo tengan ahí a la mano, y de hecho, pongámosle aquí, solo para que lo tengan ahí como referencia, entonces, les decía que lo que viene del otro lado, como lo imprimo, lo que viene desde acá, bien que el count es get, entonces, PHP, tiene un arreglo de sistema, un arreglo interno, que se llama get, dentro de este arreglo, vienen todo lo que usted mande, desde el cliente, a través de un formulario, o a través de una petición, IAX, que son los que vamos a ver mañana, entonces, está un arreglo que se llama get, y hay un arreglo que se llama post, voy a usar get ahorita, porque es el type que usé en el form, get, entonces, todo lo que yo mande del formulario, se va a venir por aquí al servidor, entonces, bar dump, imprime el contenido de un arreglo, imprimime el arreglo que se llama get, o sea, el dólar indica que es una variable, guión bajo get, se llama el arreglo, pero ahorita no voy a imprimir nada, ya les explico por qué, volvamos, refresquemos, llenemos aquí, Gerardo, 12, 13, calcular, miren, dice que el arreglo es vacío, no tiene nada, porque necesitamos hacer algo en nuestro formulario, para que, decirle, qué es lo que se va a mandar al otro lado, porque no todo lo del formulario se manda, si usted no lo define, entonces nos vamos a ir al formulario, y a los inputs que queremos que se vayan para el servidor, les debemos agregar un atributo más, el ID es un identificador interno a nivel de cliente, y lo usábamos en JavaScript, y en jQuery, pero hay otro atributo que se llama name, todos los inputs llevan un name, y ese es el nombre que va a tener este input, cuando usted lo mande al servidor, es la variable que va a mandar, entonces vaya, por ejemplo, el ID es nombre, pero vaya, pongámosle en el name, si le puedo poner el mismo ID, o sea, el ID y el name pueden ser iguales, pero para que entiendan ustedes, qué está pasando, voy a ponerle el nombre, así, solo para que entiendan, pero pueden llamarse igual, ¿sí? solo que quiero que entiendan, de que el name y el ID, al final el ID se queda aquí, y el name es el que se va para el servidor, ok, a este input, le vamos a poner el name, val1, aquí se los va a dejar iguales, y aquí el name, val2, miren, que agregué a los inputs, pues agregué estos names, de aquí, y no es obligatorio que el name sea igual al ID, para que lo ven reflejado acá, por ejemplo, envíen, regresemos al formulario, refresquenlo, aquí Gerardo, valor 4 y valor 6.8, calcular, ¿qué ven ahora que me fui a procesar 1? miren, el nombre se fue lo que está en el name, Gerardo, val1, 4, val2, 6.8, ¿qué es esto del Get? entonces, es el arreglo, que recibe, todo lo que enviemos del formulario, siempre y cuando el form type, sea Get, notan algo en la barra de navegación, miren, todo lo que usted envió, se fue arriba, voy a hacer más grande esto, todo lo que usted envió, está el nombre de la página, procesar 1, un signo de interrogación, que indica que, aquí viene en el envío de datos, después de la página, y miren, el nombre Gerardo, un Asperzan, val1, 4, un Asperzan, val2, 6.8, el Asperzan separa los elementos, de lo que enviamos al otro lado, por Get, el Get tiene esa vulnerabilidad, que todo se ve en la barra de navegación, a esta cadena de texto, que está después de la interrogación, se le conoce como query string, para que lo sepan también, cuando ustedes buscan en Google, notan que aquí se llena de garabatos, por ahí se puede cifrar información, no es pecado usar el query string, pero no vayan a enviar un usuario, un password por query string, porque todo esto, se guarda en el historial de navegación, entonces ahí se va a guardar el usuario, el password, ya les voy a explicar, qué vamos a hacer en otros escenarios, pero cuando usted usa Get, todo se va por la barra de navegación, terminamos de procesarlo, nos vamos aquí a procesar, ahorita voy a comentar el bar dump, ya sé que estoy recibiendo los datos por Get, entonces hacer las operaciones, con lo que viene del otro lado, entonces vamos a poner aquí, suma es igual a, bueno, primero jalemos los valores, vaya, número uno es igual, y de la variable Get, y pongo, miren, porque los arreglos, no solo se accede por el número, estos son arreglos, asociativos, donde yo puedo también tener acceso, a lo que viene por Get, a través de su Key, esto se llama Key, o llave, de cada uno de los elementos del arreglo, este es el nombre, el nombre, Val1 y Val2, entonces Val1, número 2, Get, Val2, bien, entonces, número 1, número 2, es lo que viene como Val1 y Val2 en el Get, y bueno, vamos a ponerle aquí nombre, ese, vaya, el Get, el nombre, porque así fue como lo envié, bien, entonces vamos a poner aquí, eh, la suma, es igual a, número 1, más, número 2, eco, la suma de, número 1, más, número 2, es, y bueno, concateno, concateno, aquí como ya envié datos, usted le puede dar F5, o le da a volver, y le vuelve a calcular, como usted quiera, la suma de 4, más 6.8, es 10.8, bien, y esto venía como String, pero PHP puede sumar String y convertirlos a números, porque el que concatene es el punto, ya que la suma no es un operador sobrecargado, para que lo sepan, y puede poner la resta, es tanto, la vuelta al tanto, y voy a el nombre, ¿para qué pedí el nombre? bueno, vamos a poner aquí, eco, e h1, clica h1, hola, nombre, vuelvo, calcular, no le, ah, tengo que imprimirlo, no, hola, nombre, déjenme ver qué pasó aquí, caché, ahí está, era caché, control F5, miren, lo que usted envíe de este lado, se recibe allá, y se fue por la barra de navegación, y de hecho, si usted lo manipula aquí, vale, le pone, eso se va aquí, ¿sí? para que lo sepamos, el query String, tiene eso, el query String, úsenlo para algunas cosas, como generación de reportes, o información, que no es tan sensible, y no es tan delicada, ahora, ya para cerrar este tema, hagamos, este mismo ejemplo, pero utilizando el protocolo, no el protocolo, el método post, no es protocolo, es método, ya vimos el método get, para enviar desde el cliente al servidor, ahora veamos el método post, para ello, hagamos una nueva página, new file, formulario2.php, aquel era formulario 1, el formulario 2, y ahí lo creo, y agarren todo lo del formulario 1, copienlo, y péguenlo, en el formulario 2, y le cambian aquí, formularios post, y formularios post, y en el form type, en vez de get, pónganle post, no importa si ven mayúscula o minúscula, eso no afecta, y acción, procesar 2, vamos a hacer otra página para eso, y bueno, vamos a mandar también el nombre, valor 1, y esto ya queda igual, guardamos, visiten esa página, que ahora es, formulario 2, y vamos a crear, procesar2.php, antes de crearlo, no olviden, cambia aquí, cambia aquí, y cambia aquí nada más, de la copia que saqué, procesar2.php, ah, también cambié el action, este de aquí, procesar2.php, y es el archivo que voy a crear, ahí está creándolo, a veces como les digo, suele ocurrir que se queda ahí, como que miren, pero al final responde, y ahí va, hagamos nuestro bloque de código en php, solo quiero ir a procesar uno, y ver, vamos a procesarlo recibido, copiamos esto, copiamos esto, pero esta vez, usando el método post, y bueno, primero hagamos un bar dump, y el arreglo, donde vienen los datos, que se vienen por el método post, es, guión bajo post, y lleva el dólar, porque es una variable, eso es procesar2, calcular, y, ven, dice, array no se fue, ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? déjenme refrescarlo, dice, array no se fue, voy a regresar al formulario 2, quiero ver por qué no se fue por post, tienen su name, ah, discúlpenme, y corrijo, y me lo van a corregir en los dos formularios, no es type, vamos al formulario 1, es method, disculpen, que error Macarrafal, method, miren, en el form 1, déjenlo, method get, que es el método de envío, y en el formulario 2, no es type, es method, ¿sí? que a veces uno se confunde con tanta cosa, es que en AJAX, se llama type, y en los form, se llama method, ay, disculpen, refresquen el formulario, y envíenlo, lo que pasa es que el get es el default, entonces, si usted no lo pone, siempre va a ser get, hoy sí, miren, se fueron los datos por post, entonces, nos vamos aquí a bar dump, y bueno, imprimimos lo que venía por post, notan que no hay nada en el, en la barra de dirección, porque el post va oculto, no se graba en la barra de dirección, pero si usted presiona F12, y se va a network, y se va a network, y le da F5 para refrescar, bueno, quiero hacer más grande, yo creo que esto no se, no se, no se aprecia aquí, eso es cuando hacemos ya, ya por AJAX, si aquí no se va a apreciar, pero aquí se ve en el network, sale la petición, y usted busca el parámetro, y en la carga de la página, pero eso es cuando viene por AJAX, aquí no se va a apreciar, así que no lo vamos a ver, el post relativamente viene oculto, pero hay forma de verlo, y vamos a irnos a procesar uno, y copiemos, copiemos todo esto, vamos a hacer lo mismo, copien todo esto, y lo pegan allá, solo que ahora en vez de get, van a ponerlo como post, o sea lo van a sacar del array, que se llama post, esa es la diferencia, y que el post no se va por el query string, de aquí, sino que está oculto, miren, ahí está, eso es, los dos métodos, para el envío de información, por formularios, post y get, entonces es for method, ahí disculpen la confusión, ok, hoy sí, entonces por hoy, vamos a llegar hasta aquí, para no aglomerarnos, con tanto tema, a los métodos, con tanto la confusión, de aquí, Gracias.